Este microbus de la ruta 4 quiso sobrepasar al autobús de la ruta 55, que se encontraba estacionado. Al no percatarse que un bus de la ruta 248 se movilizaba en el carril que lleva de Coatepeca a Santa Ana, el choque frontal no pudo evadirse. Las marcas de las llantas por el frenado quedaron como evidencia que el conductor de la AB 78006 quiso evitar el accidente. Mientras que el supuesto responsable de la ruta 4 no quiso brindar declaraciones, debido a la colisión se le observó con resentimientos físicos. ¿Se le fueron los frenos a usted? ¿Ahorita no voy a hacer ningún comentario? ¿Qué es lo que pasó? Se golpeó la rodilla. Al cierre de esta nota no se había hecho presente la división de tránsito de la PNC para realizar las respectivas investigaciones. El llamado de atención es para los conductores del transporte público a manejar con precaución, ya que las lluvias aumentan el riesgo en las carreteras. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Fernando Guzmán, ATV Noticias.